Un nuevo servicio de vigilancia y acompañamiento nocturno para, sobre todo, intentar aumentar la seguridad en las calles, es la propuesta que ha presentado hoy Cambiemos Orihuela y Podemos, en una moción conjunta. Cambiemos Orihuela y el círculo local de Podemos han presentado hoy una nueva iniciativa conjunta que llevarán al próximo pleno de diciembre. La propuesta consiste en crear en Orihuela un servicio de vigilancia nocturna y acompañamiento similar a los que ya se están promoviendo en otros municipios de España. Una iniciativa que viene a retomar y actualizar la tradicional figura del sereno. El objetivo es aumentar la seguridad para la ciudadanía, también de apoyo o acompañamiento en situaciones tales como mujeres que sientan inseguridad en algunos itinerarios nocturnos de vuelta a casa. Ayudar también a salvar barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida, vigilar el mobiliario urbano, asistencia a turistas, comercio y otras situaciones similares. Instar al Gobierno a que instaure el servicio de vigilancia nocturna, recuperando esa figura antigua y tradicional de serenas y serenos en nuestras calles para garantizar o proporcionar una mayor sensación de seguridad a la ciudadanía. Con el objeto de potenciar una ciudad cuidadora que preste ese servicio a la gente desde distintas experiencias vitales, como pueden ser personas con movilidad reducida, mujeres que se sientan más seguras a la hora de caminar por las calles de noche, a la vuelta hacia sus casas. Como vemos que en esta última semana ha vuelto a salir a la luz este debate en torno a este hecho tan horrible del asesinato de la profesora. Esta moción la teníamos preparada desde hacía tiempo, pero viene como bastante oportuna. La propuesta incluye que este servicio se vincule a los puntos arcoiris y violeta que en fiestas o eventos intentan prevenir las agresiones sexistas o al colectivo LGTBI. Puntos que deben profesionalizarse, según Podemos y Cambiemos, y que no depende únicamente del trabajo de voluntariado. Por ello han insistido desde Cambiemos y Podemos que el servicio de serenos tendría múltiples y variadas funciones y, sobre todo, es primordial que la gente que trabaje en el servicio tenga formación específica y adecuada en género. Esta es una iniciativa que se enmarca en una idea más amplia de construir una ciudad cuidadora. Igualmente se incide en el valor de la iniciativa como herramienta para la creación de empleo. Cada puesto de sereno o serena que se crease no sólo aumentará el cuidado y seguridad de las calles, sino también sería un puesto de trabajo más, según opinan desde las formaciones que presentan esta moción. La propuesta está abierta a diferentes formas de articular judíicamente este servicio. Lo importante es que una iniciativa realista y útil, según Cambiemos y Podemos, mejorará Orihuela y que, de hecho, ya se está aplicando en otros municipios. Ya se está dando en otros municipios, con lo cual no es nada especialmente estrambótico ni extraño cuando ya hay municipios como Gijón, Oviedo o Gandía, que en diferentes formas están recuperando esta figura. Segundo, que esa es una figura que nuestra gente mayor conoció y que el relato que hay es siempre la cierta utilidad que tenía en la capacidad de crear como una sensación de mayor seguridad y, como ha hecho María, de cuidados mutuos en la calle. Y tercero, sí que queremos destacar también el valor que tiene como instrumento de creación de empleo, porque esta iniciativa entendemos que podría aplicarse de diferentes maneras. O bien tenemos la vía de una externalización a una cooperativa, es decir, que haya gente que se organice, que cumpla los requisitos de formación necesarios y que el ayuntamiento lo contrate como servicio, de tal manera que se generaría un empleo de una manera como muy ágil y muy rápida. Está la vía también del uso de empresas públicas, que el ayuntamiento de Orihuela tiene empresas públicas activadas, a las que con un sencillo cambio del objeto social se les podría dedicar a esta función también. O bien la empresa mixta, empresa público-privada, donde haya cierta cooperación para implementar el servicio. Pero estamos hablando de que no solo es que cada figura de sereno o serena que tuviéramos en la calle generaría más seguridad y acompañamiento, sino que, además, sería un puesto de trabajo que permitiría estimular el empleo a nivel local. Y, en ese sentido, queremos que la iniciativa cumple las dos funciones, la de mejorar la seguridad, garantizar más igualdad en el espacio público y también crear empleo, que es uno de los grandes retos que tenemos como municipio.